Con cuatro años mis padres me apuntaron a baile. Yo me empeñé en que me llevaran a karate con mi hermano porque quería ser como él. Desde entonces el karate es para mí una forma de vida, es lo que me ha dado la fuerza interior para ser quien soy. Quiero que aprendas lo que es el karate, despertar esa pasión por el aprendizaje, el entrenamiento y todo lo que conlleva a ser un karateka y que puedas trasladar a tu vida la filosofía del karate. Espero que cuando acabes este curso haya despertado en ti la pasión por el karate, la motivación por aprender y por seguir este bonito camino do del karate. Soy Sandra Sánchez, bienvenido a Maestros del Deporte.